La nueva Sibarita Media Masa es tan rica que para que no pierdas la costumbre del delivery hicimos un delivery de gente para que puedas compartirla con quien quieras Hola, sí, ¿qué tal? ¿Te quería hacer un pedido? Me pusieron a la espera, muchachos Una belleza Nueva Sibarita Media Masa Probala